Las estrofas de esta canción vamos a tocarlas en el círculo de sol, entonces si tú ya te sabes el círculo de sol puedes adelantar el video hasta el minuto que aparece aquí en la pantalla y si no te sabes el círculo de sol te lo voy a explicar paso por paso el primer acorde que vamos a utilizar es este que es el acorde de sol mayor este es sol mayor el primer acorde del círculo de sol de esta forma el dedo índice lo que tenemos en la quinta cuerda traste número 2 utilizamos el dedo medio en la sexta cuerda traste número 3 y por último el dedo anular está en la primera cuerda también del traste número 3 esto es el sol mayor del primer acorde del círculo de sol de esta forma de aquí de sol mayor lo vamos a pasar al acorde de mi menor esto es mi menor utilizamos solamente el dedo medio para pisar la quinta cuerda en el segundo traste y el dedo anular para pisar la cuarta cuerda también en el segundo traste esto es mi menor el segundo acorde del círculo de sol y de aquí nos vamos a pasar al acorde de la menor de aquí de mi menor a la menor de esta forma esta es la menor dedo índice pisa la segunda cuerda en el traste número 1 el dedo medio pisa la cuarta cuerda en el traste número 2 y el dedo anular la tercera cuerda en el traste número 2 la menor y el cuarto y último acorde es re 7 de esta forma de aquí de la menor nos pasamos a re 7 el dedo índice se queda en la segunda cuerda del traste número 1 el dedo medio pasa a la tercera cuerda traste número 2 y el dedo anular en la primera cuerda del traste número 2 también esto es re 7 el cuarto y último acorde del círculo entonces se van a estar repitiendo estos acordes constantemente de aquí del acorde de re 7 nos vamos a regresar nuevamente a sol mayor luego a mi menor nuevamente a la menor y a re 7 se van a estar repitiendo constantemente este círculo de acordes para las estrofas de la canción y el rasgueo que vamos a utilizar para las estrofas de la canción sería el siguiente está sencillo son solamente 4 golpes por acorde solamente 4 golpes por acorde vamos a empezar aquí en el acorde de sol para explicarlo vamos a hacer esto 4 golpes el primero de ellos es hacia abajo con el dedo pulgar el segundo hacia arriba con el índice el tercero son estos 3 dedos hacia abajo y nuevamente con el pulgar hacia abajo repitiendo pulgar hacia abajo índice hacia arriba 3 dedos hacia abajo pulgar hacia abajo otra vez practícalo así en forma lenta en cada uno de los acordes de aquí de sol nos pasamos a mi nuevamente ahora en la menor perdón y en re 7 y poco a poco le vas aumentando la velocidad ya que lo tengas bien practicado ahora si podemos incorporar la letra de las estrofas de la canción quedaría más o menos de esta forma Mujer si puedes tú con Dios hablar pregúntale si yo alguna vez he dejado de adorar y al mar espejo de mi corazón las veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor en esta parte de la canción nos vamos a salir del círculo de sol cuando lleguemos aquí al acorde de la en vez de dar solamente los cuatro golpes que veníamos dando vamos a dar ocho golpes aquí en el acorde de la vamos a hacer esto ocho golpes los primeros cuatro son los siguientes vamos a dar con el dedo pulgar hacia abajo luego con el índice hacia arriba y enseguida con estos tres dedos índice medio y anular vamos a dar dos golpes seguidos hacia abajo esos son los primeros cuatro golpes repitiendo otra vez y luego vamos a dar nuevamente con el pulgar hacia abajo tres dedos hacia abajo otra vez pulgar hacia abajo y tres dedos hacia abajo esos son los últimos cuatro golpes repitiendo los últimos cuatro golpes otra vez entonces uniendo los ocho golpes que harían de esta forma otra vez un poquito más rápido esto lo vamos a hacer una sola ocasión aquí en el acorde de la y luego nos vamos a pasar al acorde de si siete este si siete el dedo índice va a pisar la cuarta cuerda en el traste número uno el dedo medio pisa la quinta cuerda en el traste número dos el anular la tercera cuerda en el traste número dos también y por último el dedo meñique en la primera cuerda del traste número dos esto es si siete y en si siete vamos a hacer el mismo rasgueo de ocho golpes en dos ocasiones uno dos ok entonces esta última línea de la canción quedaría más o menos de esta forma las veces que me ha visto llorar la perfidia de su amor y luego de aquí nos vamos a regresar nuevamente al acorde de la menor para dar en esta ocasión dos veces el rasgueo dos veces el rasgueo de ocho golpes otra vez nos regresamos a si siete para dar también dos veces el rasgueo de ocho golpes y otra vez a la siete a la menor otra vez a si siete y así vamos a estar alternando entre la menor y si siete con el rasgueo de ocho golpes entonces quedaría de esta forma esta última línea de la canción las veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar para que quiero tres besos y tus labios no me quieren te avisar ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras vendrás? De lejos que estás de mí Muchas gracias por haber visto este tutorial si te gustó no se te olvide regalarme un like tu like es bien importante para este canal aquí te voy a dejar este enlace para que vayas a ver un tutorial que hice con tres canciones diferentes de los cadetes de Linares te invito nuevamente que te suscribas aquí a mi canal y que actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que voy a estar subiendo próximamente nos vemos en la próxima no se te olvide regalarme un like no se te olvide regalarme un like